Es que hoy es cumpleaños del preso Donald Trump. ¿Pero cuál preso? ¿Si salió a hacer un mitin? Pues sí, pero de todos modos es histórico. Lo que sucedió ayer capturó la atención porque es el primer presidente al que le dicen a ver su manita para poner sus huellas. ¿Está en un proceso legal que no le había pasado a ninguno otro de los expresidentes de Estados Unidos, Dora? Ni siquiera a Nixon. Ajá, ándale. Sí, mira, y que lo de Nixon fue público notorio y comprobado. Sí, sí, sí. No, lo de Nixon fue una comedia, fue un zainete, no sé, de lo más divertido. Pero la declaración que hizo posterior a su detención, hablando de la indignación, de los rateros, de la banda de traidores a la democracia, fue brutal, ¿no? Su actitud soberbia no la depone por nada. ¡Nada! ¡Qué bueno! Nada que lo dobla a este hombre. No cabe duda que los millones y la historia que él tiene dentro de la delincuencia organizada de cuello blanco le ha dado esa caparazón, igual que su padre. Pero sí, fue muy divertido verlo. Sobre todo que dijeran, no, no hay peligro de que se fuge. Podemos dejarlo en libertad. Eso fue el argumento que dieron para soltarlo. Sí, divertido. Bueno, pues no, llamativo, porque esto le beneficia a él. Sus seguidores ayer salieron y dijeron, Méndigos, se ensañan con nuestro héroe color zanahoria, Alejandro. Eso es lo increíble, o sea, es como cualquier cosa que le pasa siempre cae de pie. ¡Ándale! De algún modo u otro, y aquí evidentemente él sabe que tiene una base social en Estados Unidos, que es esa base social que cuestiona a las instituciones, que cuestiona a los demócratas, que creen que le están echando montón para que no llegue a la presidencia, y obviamente crece su popularidad. Yo no sé si rompe el techo que ya tenía y que pueda hacerlo después, o vamos a ver en un año unas elecciones similares a las últimas muy parejas, pero ayer, por ejemplo, como además le hacen todo el show, tiene veintitantos cargos y todo, lo dejan salir sin problema ni nada, se fue a comer a la pequeña Cuba, me parece, la pequeña Habana, y para celebrar su cumpleaños, y estaba escuchando que reunió varios millones de dólares de aportaciones voluntarias para su pre-campaña. Ayer nada más, o sea, ha de haber dicho, métanme otros veintisiete cargos. No pasa absolutamente nada. Y en el dinero se ve muy bien quién lo apoya y cuántos lo apoyan, y cómo lo quieren, Alejandro. Claro, y además es un sistema donde él puede tener estos cargos y puede competir por la presidencia. No se le cancelan sus derechos políticos. O sea, podría ser el primer presidente de Estados Unidos que gane, aun cuando tenga, digamos, denuncias en su contra y esté en proceso. Todos han hecho lo mismo, todos han llevado papeles secretos de la Casa Blanca. Así que eso es lo que más indigna, según sus seguidores, porque a él sí le cargaron la mano, y al propio Biden, que se llevó papeles, le dijeron, ay, un manazo, se los recogieron y vámonos. La única diferencia es que Donald Trump les dijo, no, váyanse por un tubo, yo no les voy a dar nada. Esa es toda la diferencia de la situación que están viviendo allá. Claro, todo el mundo sabe que el cargo real fue el de insurrección y el de intento de detener la entrega del poder a su sucesor hace ya dos años, ¿no? Y tres años, ¿cierto? Y de eso también están funcionando los cargos, va a seguir en adelante. Entonces va a haber toda una batería de cargos antes de que concluya el año para, pues, si alguno cuaja, ya se le inhabilita. Pero, pues, parece que le están beneficiando todos estos procedimientos. Si lo hubieran dejado en un rincón, sin hacerle caso. No, no, claro que no, si no está tuido. No, tienen que enfrentarlo. Hay hasta un magnífico reportaje de Economist, donde está él así asomándose entre unas cortinitas y dice, cuidado, no se confíen. Pues sí, viene más fuerte. Todo parece indicar que viene más fuerte. Lo cual no es bueno para México, Agustín. Sin duda, pero Trump es un divo de la política. Ah. Maneja los tiempos de una manera exquisita. Si fuera un comediante, pagaríamos mucho por ir a ver sus interpretaciones. Yo creo que responde a esa idea de lo que la política norteamericana en especial requiere. Por un lado está la sobriedad de Biden con todas sus posibles complicaciones. Y por el otro lado está eso que es el exquisito sentido histriónico de Donald Trump. Más allá de sus tropelías y más allá de sus argucias y más allá de esa llamada a la insurrección. Sí, pero además, como Trump señala que Andrés Manuel López Obrador es su amigo, aunque lo utilice de algunas maneras harto sospechosas. Ese harto sospechoso lo ha declarado él. Y sí, es peligroso. Bueno, la economía mexicana se va a ver de nuevo complicada con esa relación de que Donald Trump insiste en la famosa valla que nos quiere separar en ese muro. Pero México y la economía norteamericana van de la mano desde hace mucho tiempo y yo creo que van a superar estas cuotas de vereditismo del magnífico Trump en el sentido histriónico y de los asesores o continuadores de la 4T. ¿Ves cómo tienes una fijación por Andrés Manuel? Ya ni le va a tocar. Ya no le va a tocar. Ya no es problema de Andrés Manuel. Eso va a ser del que siga y no va a ser el muro, sino las peticiones de me detienes a los migrantes, me arreglas a las empresas que están importando todo, televisiones, automóviles, en fin, ¿no? Ajustes a ese plan que tenemos de comercio. Pero Andrés Manuel, mi hermano, espérate, es muy temprano, nos van a decir ahorita. Hablamos de Trump. No, no. No, no. ¡Gracias!